Que se escuchara antes de comenzar la audiencia, señoría, a mi representante, el señor Mildo Martínez, a quien pueda expresar su arrepentimiento expreso a la menor, y que se me dé la oportunidad de poder ser escuchado antes de comenzar la audiencia, señoría, para ver si llegamos a una constitución. Usted sabe que al llegar la conciliación ya no continúa el paso, ¿verdad? Sí, es que el interés, menos que el interés de las partes, es que realmente no continuar el malentendido que surgió entre ellos. Bueno, está bien, entonces vamos a escucharlo. Bueno, primeramente, pues, buenos días a todos, señoría, y aquí a doña Margarita y a Evelyn, pues, de ahí les disculpa totalmente, porque a veces uno el alcohol lo hace, hacer cosas indebidas. He tenido problemitas con el alcohol y a veces uno mete las patas como dice. Entonces, les pido aquí disculpas a la señora y a la muchacha por estos malos entendidos. Yo soy un hombre de familia, no me gustan estos problemas, y les pido disculpas a ellas. Y la otra cuestión es que, pues, no tengo ningún interés de acercarme a la muchacha, ni de hacerles un daño tampoco. Únicamente eso, señora jueza. ¿Y sobre el terreno? Pues, el terreno fue un terreno que la señora, yo se lo compré a ella, siendo un terreno que... ¿Pero usted está dispuesto a dejar el terreno tal como está, sí? Pues, sí, porque yo no tengo interés en el terreno, sino más bien, yo lo compré para donar... Pero no está interesado en que ellas le devuelvan el dinero, ¿verdad? Pues, este... La verdad, por mi parte, es que se pierda, señora jueza. Ok, perfecto. ¿Qué dice, doña Margarita, que habla usted? No, pues yo... Lo que él ha dicho, de que él le desculpa, que desculpa, pues yo le desculpa, es que así como que no se arregna a mis hijos, que mis hijos, porque yo como señora de respeto que soy, señora de respeto, muchos que le respeten, le respeten mis niñas, porque mis niñas están en el problema, que yo me gusta, que vaya a ver, que en mi hija pueda llegar a los problemas más allá. No, le voy a poner una orden de dejamiento, ¿tú tal? Sí, entonces sería esto, porque yo no espero un problema, que vaya a ver de mí, de mis hijos, de mis hijos. No. Está bien. Señora jueza, le pido una palabra otra vez. Este... Los muchachos de la Margarita me han dado rondando la casa en la yo mismo. Y este... Yo tengo mis dos gemelitos, que van a cumplir tres añitos. Y mi señora... Y ella ha estado metida en pánico por esa parte, porque... Estos muchachos me han dado rondando en la yo mismo. Y yo pues... Sí. Le pido también que... Puede ser... Que se aparten, que yo tampoco que va a hacerles un daño a él. Ni que yo me lo haga en la mía. ¿Verdad? ¿Está bien? Yo creo que es lo más decente y más sabio que pudieron haber hecho, ¿verdad? ¿Abogada, me lo permite? Diga. Es que yo estaba diciéndole a él que... Que por ser la disculpa de manera directa, doña Margarita es, ¿verdad? Porque, según tengo entendido, ustedes eran anteriormente por un amigo, ¿verdad? Y es bueno... Es bueno que... Los... Los... Los acercados que surgen deben de arreglarse de manera pacífica. Porque yo le decía a él que yo le entiendo a usted, doña Margarita, en el sentido de que pues todas cuidamos nuestras niñas, ¿verdad? Y tal como lo dijo el alcohol, a uno lo hace caer en errores, ¿verdad? Y a veces... Pues ya inclusive le di a un hijo, le sugerí que visitara un grupo de Alcohólicos Anónimos, a lo que él está dispuesto a hacer, ¿verdad? Va a ser unas 90 sesiones de Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Por lo menos eso le va a ayudar. Sí, sí, él va a ir, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Sí, claro, claro. Porque eso le va a ayudar bastante y así no va a tener ningún problema. Y Margarita, ella quiere escucharla. Usted sí que acepta esta conciliación. Sí, yo... Y la chiquita también. Sí, yo lo que sé... Así como él está pidiendo disculpas que... Así pude que sea firmado donde él pide disculpas o grabado para que no haya ningún mal entendido. No, aquí queda todo bajo en el acta. Sí, pues ahí por qué él pide disculpas por qué. Sí. ¿Por qué? ¿Ella dijo? Sí. Yo le voy a hablar... ¿Qué ofensa? Yo voy a hablar de esto ahora. Mis hijos no conocen donde es el pibe. Mis hijos pasan trabajando. Los dos, Daniel y Jetson, son trabajadores de la misma que están haciendo. Ellos no tienen tiempo. El otro, el otro, que me caen. Pero ese muchacho no sale de ninguna parte. Bueno, puede ser de que él se haya equivocado. Sí. Puede ser que se haya equivocado también y con el pavor que se mantiene en la persona y ahorita uno en esta pandemia que lo persiguen a uno o cree uno que lo persiguen y no puede salir de la casa si no está viendo atrás, ¿me entiende? Entonces, uno cree que vienen por uno. Sí. Entonces, puede ser que esto haya pasado, señor Milton. Sí. Y si no quiere ficharle más, que diga que fueron los hermanos de ella, ¿ok? Sí, hermano. Una conciliación. Quiero saber si las abogadas traen alguna conciliación. ¿Está esa? ¿Señoría, si me permite? Sí, dame. Muy buenos días, señoría. Buenos días a todos los presentes en la sala. Sí es la intención de nosotros ofrecer, su señoría, a la niña que presenta, así como su señora madre, como el debido respeto. Me gustaría que se escuchara antes de comenzar la audiencia, señoría, a mi representante, el señor Milton Martínez, a fin de que él pueda expresar su arrepentimiento expreso a esta... a la menor, y que se me dio la oportunidad de poder ser escuchada antes de comenzar la audiencia, señoría, para ver si llegamos a una conciliación. Pues usted sabe que al llegar la conciliación, ya no continúa el caso, ¿verdad? Sí, es que el interés, menos que el interés de ambas partes, es precisamente no continuar el malentendido que surgió entre ellos. Bueno, está bien, entonces vamos a escucharnos. Bueno, primeramente, pues, buenos días a todos, señoría, y aquí a doña Margarita y a Evelyn. Pues, pedíles disculpas totalmente, porque a veces uno el alcohol lo hace para hacer cosas indebidas. He tenido problemitas con el alcohol y a veces uno mete las patas, como dice. Entonces, les pido aquí disculpas a la señora y a la muchacha por estos malos entendidos. Yo soy un hombre de familia, no me gustan estos problemas. Y les pido disculpas a ellas. Y la otra cuestión es que, pues, no tengo ningún interés de acercarme a la muchacha, ni de hacerles un daño tampoco. Y sobre el terreno, pues, el terreno fue un terreno que la señora, yo se lo compré a ella, siendo un terreno que... ¿Pero usted está dispuesto a dejar el terreno tal como está, sí? Pues, sí, porque yo no tengo interés en el terreno, sino a alguien yo lo compré para donar... Pero no está interesado en que ellas le devuelvan el dinero, ¿verdad? Pues, este... La verdad, por mi parte, es que se pierda, señora jueza. Ok, perfecto. ¿Qué dice doña Margarita que habla usted? No, pues, yo... Lo que él ha dicho, de que él desculpa, que desculpa, pues, yo le desculpa a mí, que él, así como que no se arreglan a mis hijos, que mis hijos, porque yo, como señora de respeto que soy, señora de respeto, me gusta que me respeten y me respeten mis niñas, porque mis niñas están estudiando. Y yo nunca le vaya a ver, que mis hijos van a dar un problema más allá. No, le voy a poner una orden de alejamiento, ¿sí? Sí, tal. No, le sería esto, porque yo no quiero un problema, que vaya a ver entre mí y mis hijas, mis hijos. No, Dios. Sí, está bien. Señora jueza, le pido una palabra otra vez. Este, los muchachos de doña Margarita me han dado rondando la casa en la que yo vivo. Y este, yo tengo mis dos gemelitos que van a cumplir tres añitos. Y mi señora, y ella estaba metida en pánico por esa parte, porque estos muchachos me han andado rondando en la que yo vivo. Y yo, pues... Sí, le pido también que, puede ser, que se acorten, que yo tampoco que yo hacerles un daño a él, ni que ellos me lo hagan a mí. ¿Verdad? Muy bien. Yo creo que es lo más decente y más sabio que pudieron haber hecho, ¿verdad? Abogada, ¿me lo permiten? Gracias. Yo estaba diciéndole a él que me perciba la disculpa de manera directa a doña Margarita E, ¿verdad? Porque, según tengo entendido, ustedes anteriormente fueron amigos, ¿verdad? Y es bueno, es bueno que los acercados que surgen deben de arreglarse de manera pacífica. Bueno, porque yo le decía a él que yo le entiendo a usted, a la Margarita, en el sentido de que todas cuidamos nuestras niñas, ¿verdad? Y tal como lo dijo el alcohol, a uno lo hace caer en errores, ¿verdad? Y a veces, pues ya inclusive le di a un hijo, le sugerí que visitara un grupo de alcohólicos anónimos a lo que él está dispuesto a hacer, ¿verdad? Va a ser unas noventa sesiones de alcohólicos anónimos, ¿verdad? Por lo menos eso le va a ayudar. Sí, sí, él va a ir, ¿verdad? Sí, sí, claro, claro. Porque eso le va a ayudar bastante y así no va a tener ningún problema. Y doña Margarita, ella quiere escucharla. Usted sí que acepta esta conciliación. Sí, yo. Y la chiquita también. Así como él está pidiendo disculpas, que sea firmado, donde él pide disculpas o grabado, para que no haya ningún mal entendido. No, aquí queda todo. Da, aquí queda todo de amor, en el acta. Sí, pues ahí, ¿por qué? Él pide disculpas, ¿por qué? Sí, ella ahí. Sí. Yo le voy a hablar. Cualquier ofensa, ¿verdad? Yo le voy a hablar de esto, mis hijos no conocen donde él pide, mis hijos pasan trabajando, entonces, Aniel y Gerson son trabajadores de la misma, están haciendo. Ellos no tienen tiempo, el otro, todo el otro que me cae, entonces el muchacho no sale de ninguna parte ni otra. Bueno, puede ser que él se haya equivocado, puede ser que él se haya equivocado también, y con el pavor que se mantiene en la persona, y ahorita uno, en esta pandemia, que lo persiguen a uno, o cree a uno que lo persiguen, y no puede salir de la casa si no está viendo atrás, ¿me entiende? Entonces, uno cree que vienen por uno. Entonces, puede ser que esto haya pasado, señor Milton. Y si no quiere escucharle más, que diga que fueron más hermanos de ellos, ¿ok? Sí, hermano mío. No se logra nada, no se logra nada, no hay ninguna, ningún acto que nos permita resarcir el daño, ¿verdad? De ninguna manera, que son delitos, delitos que son altamente leves, que no incluyen prisión preventiva. Entonces, creo que para que valoren la atención de él, y, pues, en fin, y se volví a acercar a ustedes, pues, entonces, inmediatamente yo voy a ser partícipe más bien, y decirle, usted tuvo la culpa. Ahí sí, pero él no se va a acercar a ustedes. Sí, eso lo vamos a, vamos a hablar. Voy a hablar con Diana Galita, con Evelyn, va a tener su momento, ¿verdad? Al respecto de, de, llegar a una, a un, un acercamiento, ¿verdad? Vamos a, vamos a hablarlo, y, pues, en su momento. No podrá acercarse, ni a un metro de distancia. ¿Cómo es su nombre con quien puede venir? Perra Villasana. ¿Cómo? Perra Villasana. Niña, la casa de su madre, doña Margarita. Y no podrá, tampoco, a cobrar el dinero del terreno que compró. No, pero usted tiene, ella le entregó el terreno. Bueno, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces tiene el terreno de 3.000, ¿eh? Ese, ese es lo que estaba yo. ¿Eh? ¿Pregúntale? Porque no pedí, es que no me dieron algo para mí. ¿Y eso? Sí. Pregúntale a mí. ¿Ok? ¿Ok? ¿O no hablamos? A mí no sé cómo responde, es solamente con él, que no va a estar manifestando a Margarita. ¿Y él es abogada? ¿Y él es abogada? ¿Y él es abogada? Sí. Abogada, yo no puedo poner eso por una razón. Porque si ella, sin saber, tiene otro tipo de enemigos, no se va a culpar a una persona por un impasse que tuvieron. Sí, porque entonces también me pondría que cualquier cosa que le pasa, también vas a culpar a él. ¿Me entiendes? Entonces no se puede poner eso. Sí. Simplemente aquí queda el acta de que no se puede acercar, que no se va a necesitar más, y que no van a volver a saber de él. Sí. De nuestra obra. Porque no van a volver a saber de él. ¿Ok? Ni ustedes lo llaman, ni ellos lo llaman, ni él lo llama. Tal vez cuando él vaya a tener que ir a entregar el terreno que está ahí, que no van a poder, que van a verlo, pero él no se puede acercar a la casa de ustedes. ¿Ok? Pero todo eso queda grabado acá. Yo él nunca lo he llamado, cuando él me está ayudando yo no me lo llamé. Bueno, no, no, y tampoco él va a llamar. Cuando él estaba ayudando yo no lo llamé, aunque le mandaba ir a la nena. Sí, yo entiendo el temor de la joven abogada, y la pregunta que ella me realiza, de que no tiene enemigos, ¿verdad? Yo me imagino que entiendo yo que es por un cuerpo, cierto, un tipo de represalias. Sí, pero no, no. Desde el momento que esto queda acá, y que usted acudió a un aporte, esto se respeta. Si esto no se respeta, entonces trae consecuencias. ¿Verdad? Si no se respeta, trae consecuencias. Pero ahorita ustedes aceptaron la conciliación, aceptaron el perdón, por tanto la conciliación se llevó a cabo. Uno pide perdón y el otro acepta. Hasta ahí terminó. Es lo que me corresponde a lo de las amigas. ¿Sí? ¿Sí? Y aceptamos los disculpas y que él reconoce su responsabilidad. Otroiel. Otroiel. Otro. 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 Gracias. 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 ¿Usted me perdona por todos los malos entendidos? Sí, le perdono, porque por lo que usted dijo por teléfono, le amenazó a ella, le amenazó diciéndole que hay cosas ahí, pues yo lo perdono. ¿Y por el que dice que le estaba en estado de debida? A mí no me gusta que se vaya a hacer otro problema, mire ven, usted llegó como buen amigo a mi casa, por cierto, mi ayuda, yo tenía mi casita de lámina, me la deshizo, claro, me hizo mi casita de zinc, de fin barato, me la hizo, me la puso pardo, claro, ahí me puso pardo, me dijo que yo no tenía más ayuda, así me dijo, porque, supuestamente. Bueno, lo más importante es de que uno, que él le pide el perdón y que ustedes acepten el perdón de él. La segunda cosa importante es que Evelyn, que ha sido la participada en otro, en un acoso sexual, que yo no tengo que verlo, sino que la fiscalía también lo perdona por eso, ¿verdad? ¿Lo está perdonando por eso? Por las amenazas, por las amenazas. Sí, por lo que estamos acá, por lo otro no, entonces, ¿verdad? Porque eso no me corresponde a mí, como le digo, eso me corresponde a, sí, ¿verdad? Pero algo que nos corresponde a nosotros, la conciliación es válida, y el perdón encima de la acción penal en este caso. Sí, la abogada Rodríguez, le digo, a estar en la audiencia, pues, les expliqué los medios de la audiencia, ¿verdad? Y por eso ella me dice que está por, únicamente por la amenaza, porque tenía una audiencia, a ver, solo se le pongo. La finalidad es arrastrar de alguna otra manera, ¿verdad? Que ese proceso se concluye de manera pacífica, de manera conciliable, con juzgados de paz, y mi representada, pues, no quiere llegar a otra distancia, se lleve únicamente a la que el señor, que es la persona alta, pues, no tenga ningún tipo de comunicación con ella, y olvidar todo lo otro. ¿Ah, sí? Eso en cuanto a las amenazas. Sí. En cuanto a lo demás, no me corresponde sino al Ministerio Público, ¿verdad? Ahora, parece que ustedes fueron allá y pusieron eso. En realidad, si mi consejo valiera, si mi consejo valiera, ¿verdad? Que también, ojalá que pudieran llegar a un acuerdo con la Fiscalía también, para que no se hicieran tanto escándalo y que estuvieran tranquilos todos, que no se sintieran, usted ni amenazado, ni el señor se sintiera amenazado, porque aquí estamos jugando con vidas, recusaciones. Sí. ¿Me explico? De parte de ellos, créanme, señor ministro, que no ha habido intenciones de causarle daño a usted en ningún momento. Como lo dijo doña Margarita, las dos fusivos no tienen esa intención. Es más, estamos aquí porque la menor se sintió intimidada en su momento, ¿verdad? Y por eso ella busca a la autoridad competente respecto de que le den la protección debida. Pero como usted ya lo escuchó, ¿verdad? Ella acepta su disculpa. Entendemos nosotros que, pues, está aceptando su responsabilidad. Entendemos un motivo que cualquier persona en estado debería, pues, a veces, dice, pues, es de ligereza, ¿verdad? Sí. Consideramos de que no vamos a llegar a más, ¿verdad? Que usted se va a respirar, no va a llamarla, no se va a comunicar con ella, no la va a buscar, y ella también se compromete, ¿verdad? A también, ¿verdad? A mantener y guardar la distancia, al efecto de llevar la convivencia de manera pacífica y entre nosotros, ¿verdad? En cuanto a la amenaza perdida, ¿verdad? En contra de ellas. En contra de ellas.